En el año de 1857, inició funciones el primer congreso de Tlaxcala, y fue hasta después de 108 años que tuvo a su primer diputada local. ¿Quién es? La profesora Nera de Los Ángeles dedicó su vida a la docencia en una escuela primaria, también impartió unos años y clases de piano. Su preocupación por mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres en Tlaxcala, llevó a la profesora Marino de Los Ángeles a realizar diversas actividades en beneficio de la sociedad. Este fue el origen de su propia participación en la política de Tlaxcala. ¿Cómo llegó? Me sentía con una responsabilidad muy grande que no sabía cómo la iba. Es más, cuando me insistieron, porque realmente me insistieron para que aceptara la candidatura, pues sí me negaba, pero al final de cuentas tuve que aceptar hasta cierto punto, por la presión que yo sentía con el sindicato que quería, que le daban al sindicato, al CENTE, una curú y ellos me habían propuesto a mí, yo decía que no, y pues no hay más que me fueron a ver, y tuve que decir que sí. ¿A qué se enfrentó? Fue muy difícil porque todavía la gente no aceptaba, ni siquiera las mismas mujeres aceptaban que uno anduviera, que no estuviera en su casa como todo mundo, se acostumbraba en ese entonces, y los hombres tampoco aceptaban que una mujer estuviera pretendiendo llegar a esos lugares, pero pues tratando de hacer lo mejor que pude, aunque me expuse muchas veces a agresiones feas, me querían apedrear, llegué a un lugar donde no me aceptaban, y aquí de remate eran mujeres, creían sus delantales llenos de piedras, porque decían que yo había ido a apresar, al presidente municipal, cuando yo lo fui a ver, para que la entrega al siguiente ayuntamiento fuera en paz, fuera tranquilo, y pues ya, Dios me iluminó, que les hablé, creo que bien, porque era un fin de año, qué gusto cuando las vi, que yo dije, ¿ahora de qué se trata todo esto? pero ya después me dijo mi chofer, porque pues él estaba viendo todo, lo tenían secuestrado, para que yo regresara, porque me había ido a ver al presidente a su casa, porque no estaba en la presidencia, y ya me dijo él después, no, si traían los delantales llenos de piedras, dijeron que si usted se llevaba preso al presidente, aquí la iban a apedrear, así que pues yo eso, lo supe hasta que él me lo dijo, pero sí yo vi cosas raras, y luego pues también, como había caciques en aquella época, era muy difícil, cuando yo fui a ver a ese presidente, que había que subir por unas veredas para llegar al pueblo, que allá era donde vivía, pues también allí, me tuve que poner un poquito lista, porque la persona que mandaron a llevarme, no subía al carro, tenía que ser a pie, pues yo lo vi que tenía intención de empujarme para el barranco, así es que me puse enérgica, y le dije, usted se me hace el favor de ir por delante, no, 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 es así que no usted, pero si ya lo traía yo pegadito, me hice a un lado y le dije, hágame el favor, que yo no conozca el lugar, usted me lo enseña, bueno, pues así lo hicimos, y dije, no, yo creo, y yo procuré quedarme muy atrás de él, dije, pero cuando yo vea que él se da la vuelta, piernas para qué son, yo corro, porque en este tiempo estaba yo muy joven, tenía yo 37 años, podía yo correr, pero bastante bien, porque siempre fui deportista, así que, sí, le digo, y en otra ocasión también, estábamos en, fui a ver a una, pero esa vez sí ya me acompañó una persona de la procuraduría, porque supieron que en alguna población que visité, íbamos rumbo para Tlaxco saliendo de un camino vecinal, y venía otro carro, también, por otro camino vecinal, pero venía como que muy volado, pero mi chofer se dio cuenta de esa situación, entonces él, yo vi que también él, dije, bueno, pues ahora qué prisa, pero llegando a la carretera, ya nos fuimos para Tlaxco, ya no se regresó el coche que venía, ese no, nos venían siguiendo, pero ya cuando llegué a la casa de ustedes, ya estaba llegando también, el, el, una persona que había enviado el señor gobernador, porque le dijeron que querían saber cómo estaba yo, porque alguien le dijo que alguien me quería secuestrar, así es que ese que me siguió me quería secuestrar, por eso le digo que pasa uno por cosas, y sobre todo cuando hay caciques, y en otro lugar lo mismo, nomás que allí sí ya me mandó una persona de la procuraduría conmigo, llegué a una población por un encargo del señor gobernador, porque había algunas cosas que discutir con las autoridades, me encuentro con la gente allí reunida, y se me iba a rima y a rima, una señora y a rima y a rima, y yo hablando con ellos, quieren formar una comisión, se van conmigo y hablamos con el señor gobernador, para que se resuelva eso, de repente se acerca más la señora, pero como traía yo a la persona, esa es la procuraduría, se le mete enfrente, y a la hora de que él hace así, la otra se le cae del cuchillo, que sigan como van, que se acuerden que somos nosotros, las que tenemos que poner el ejemplo, de todo arreglarlo como estuvieron diciendo, con palabras, no con hechos violentos, que manifestaciones, que violencias, que pintar paredes, que no, no, así nos arreglan las cosas, tenemos que darnos nuestro lugar, para que nos los den también a nosotros, y que entendamos que ni nosotros somos, estamos contra los hombres, ni los hombres están contra nosotros, al contrario, nos complementamos y juntos, que haya mucha unidad, mucho respeto entre todos, eso es todo. María de los Ángeles Grand Munibe, fue homenajeada por la 64 legislatura, al cumplirse el 165 aniversario, del inicio de las funciones del Congreso del Estado de Tlaxcala. CC por Antarctica Films Argentina